Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos este video con una de las transferencias del año que por supuesto es el retorno de CR7 al United. Ya se había anunciado pero solo hasta hoy llegó la firma del portugués con el conjunto de Old Trafford. CR7 de 36 años de edad, firma por dos temporadas y con opción a un año más. El United pagará por el 15 millones de euros más 8 en variables a la Juventus y tras hacerse oficial, Cristiano rompe las redes con este mensaje. Todos los que me conocen saben acerca de mi amor interminable por el Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente asombrosos y el camino que hemos hecho juntos está escrito con letras de oro en la historia de esta gran y sorprendente institución. Ni siquiera puedo comenzar a explicar mis sentimientos en este momento ya que veo anunciado mi regreso a Old Trafford en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad después de todas las veces que volví a jugar contra Manchester e incluso como rival haber sentido siempre tanto cariño y respeto por parte de la afición en la grada. Esto es absolutamente 100% de lo que están hechos los sueños. Mi primera liga doméstica, mi primera copa, mi primera convocatoria a la selección portuguesa, mi primera Champions League, mi primera bota de oro y mi primer balón de oro. Todos nacieron de esta conexión especial entre los diablos rojos y yo. La historia se ha escrito en el pasado y la historia se escribirá una vez más. Tienes mi palabra, estoy aquí, estoy de vuelta a donde pertenezco. Hagamos que suceda una vez más. Posdata, Sir Alex, esto es por ti. Sentenció así Cristiano a su llegada al Manchester United. Diez años y contando. Con este mensaje, Liverpool ha comunicado oficialmente la extensión de contrato de Jordan Henderson, el capitán de los Reds que llegó a Anfield en 2011 y ahora renueva hasta 2025. El fichaje más caro en la historia del Tottenham, 60 millones de euros, seguirá esta temporada con los Spurs a pesar de que él y el club estuvieran buscando su salida. En Don Belén no cuenta para un espíritu que no le ha dado ni un solo minuto de juego y a pesar de ello, no encontraron algún club que pagara una cifra en torno a los 40 millones de euros que pide el Tottenham por su salida. Por 18 millones de euros, que era el costo de su cláusula, el Brighton ha fichado al español Marco Curella, jugador de 23 años de edad, que así deja el Getafe y firma con el club inglés hasta 2026. La Mela, Dimitrovic, Montiel, Agustinson, Rafa Mir y Delaini han sido los fichajes del Sevilla en este mercado y tras ello, el director deportivo del club Monchi ofreció una rueda de prensa. Allí aclaró que el objetivo trazado para esta campaña es ocupar puestos de Champions y sobre la posible salida de Jules Condé aseguró que el Chelsea hizo una primera oferta el miércoles pasado. Ellos hicieron una contrapropuesta y tras esto no hubo respuesta de los Blues. El Borussia Dortmund también se mueve en el cierre del mercado. El defensor Marín Pongracic, de 23 años de edad, llega desde el Wolfsburg a préstamo por un año y con opción de compra por 10 millones de euros. Kane torna a casa. Así fue el anuncio de la Juve para el regreso de Moise Kane, el joven atacante de 21 años de edad, que tras su paso por Everton y PSG ahora llega a préstamo y con opción de compra obligatoria de 28 millones de euros a pagar en junio de 2023. La Juve también quiso cerrar el fichaje de Mauro Icardi, pero el PSG se habría negado a dejar salir al argentino. Además, el fichaje de último día, que sí se dio, fue el de Mohamed Ihatar, en centrocampista neerlandés de apenas 19 años de edad, que llega al bianconero desde el PSV, pero inmediatamente va cedido a la Sampdoria. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!